En los últimos cinco años, en México ha gobernado la delincuencia. Vamos a romper ese pacto de impunidad. Ya basta. Somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres. Toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas. Por ti, por tu familia, por un México sin miedo. Por un México sin miedo. Xochitl Presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota PRI.